Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ¿Cómo I just gave it? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo video en el que os voy a enseñar a cómo desbloquear o a cómo quitar las rocas azules que salen en la playa en Disney Dreamlight Valley ¿Vale? ¿Vale? Como sabéis, en este momento de la historia hay un momento en el que puedes acceder a la playa pero hay unas rocas muy grandes que te impiden el paso de una zona a otra y tienes que dar un gran rodeo Pues hoy te enseño qué es lo que tienes que hacer para romper esas rocas y poder tener acceso completo a la playa de forma fácil Así que quédate en este video que te va a gustar, es un tutorial súper fácil y lo vais a entender a la primera Vale, como veis cuando desbloqueamos la playa aparecen estas rocas que no podemos romper De hecho, si queremos conectar con el otro lado de la playa y no tener que dar toda la vuelta tendríamos que romper estas rocas ¿Vale? Pero para romperlas necesitamos tener el nivel de amistad al 4 con Magui Además tenemos que haber hecho la misión de la anguila que es la de plantar un cocotero en la playa ¿De acuerdo? Una vez que ya tengamos eso procedemos a hablar con él Y te dice, ya te he mencionado que atrapé el sol con un lazo, el sol entero por los mortales Oh, por cierto, ¿has visto esos restos enormes que dejó atrás de sí la tormenta en la playa? Vi que había algo atrapado en uno de ellos ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, muéstramelo Sígueme Vamos a seguirle Se llama, empieza la misión, una leyenda de piedra y fuego ¿Vale? Si necesitas ayuda, aquí tienes agua A ver, vamos aquí y vemos que hay un cofre ¿Ves? Hay algo atascado en esos restos que dejó la tormenta Puedo ayudarte fortaleciendo tu pico para que puedas romper estos también Pero primero necesito algunas cosas que dejé en mi océano Están en una cesta cerca de mi barco en la isla donde nos conocimos Ve a buscar mis cosas y tráemelas y estaremos listos Vale, pues ahora tenemos que volver al mundo de Bayana Si arreglamos el pozo, podría ir directamente Pero no sé si desde aquí, tiene que ser de pozo en pozo, ¿no? Ah, no, puede ser desde cualquier punto al pozo Que hay que ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Pues vamos Vamos aquí directamente Y al mundo de Bayana Y al lado de la canoa Había un... esto, ¿no? Todo esto lo que necesito llevarle Y las conchas Piedra afilada Pues vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Por esto ¿Vale? Esta me la... Me la llevo por si acaso Y voy a dejar esto aquí Y me llevo el topacio Perfecto Luego ya vendremos a por esas cosas, ¿eh? No os preocupéis Luego podéis venir, ¿vale? Ya cogemos las cosas Vamos a hablar con... con Magui Casi me vuelvo a meter Y a ver si nos mejora el pico Vale Ah, como no tengo el... el este desbloqueado No puedo El... Pero bueno, está aquí Da Genial Ahora que tengo estas piedras afiladas Puedo seguir haciendo lo que hago Y tú a lo tuyo Trae... Traeme un tete de pie Algo recién hecho y delicioso Vale Nos vemos ¿Qué quieres ahora de comer? De nada Está a punto de darme las gracias de algo, ¿verdad? Eh... Vamos a ver Aquí en misiones Vamos a ver Magui Y seguir Cocina una comida fresca de 5 estrellas para Magui Perfecto Pues vamos a ver si que podemos cocinar de 5 estrellas Bueno, ya hemos conseguido nuestra receta de 5 estrellas Que si quieres saber cuál es Te recomiendo que vayas a visitar este vídeo Vamos a dársela a Magui Dársela Y así está todo fuerte y todo potentorro Y gracias, cobay y germe Eso huele muy bien Bueno, aquí llega la excelencia Dame tu pico Y aquí ya conseguiremos actualizar nuestro pico Ya está, un pico mejorado y más robusto que nunca Reforzado por el mismísimo Magui Y ahí está El aspecto es igual, eh Ahora no es suficiente fuerte para atravesar un montón de cosas Venga, tortuga Vamos a ver qué es lo que has atrapado en esos restos Que te enseñé debajo de la tormenta Así que ahora tenemos que ir a la playa A ver qué son esos restos que tenemos Como veis el pico de apariencia es exactamente igual Creo que brilla un poco más, ¿no? Me da la sensación Vamos por aquí Y aquí mismo es, ¿no? Era Y ya veis, hemos roto la roca grande Y me ha dado Destroza los restos que dejó la tormenta Y recoge Lo que encuentres ¿En qué contrastes? Pues esto No sé qué es Un trozo de arenisca Oh, eso me hace recordar algo Yo traje el fuego a Dreamlight Vale, antes del olvido Había Madre mía, vaya vista Había un brasero de mioceno Pero no he visto por ningún lado Sí, ese será mi próximo regalo para la aldea Vamos a recrearlo ¿Qué me dices? Hagámoslo Sabía que me gustabas Escucha atentamente Utiliza este trozo de arenisca Para hacer uno nuevo ¿Cómo? También necesitarás arena Piedras, carbón y flores rojas Como las campanillas de la plaza Cuando lo tengas todo Júntalo en tu puesto de fabricación Luego pon la fuente de fuego Inspirada por este servidor En algún lugar de la aldea ¿Vale? Así que tengo que conseguir todo esto Para conseguir la arena Obviamente lo que tengo que hacer Es romper estas rocas grandes Y veis que ya puedo hacerlo Y mirar toda la Mira, vidrio Es totalmente vidrio Lo que consigo Y arena O sea que consigo vidrio Y arena ¿Vale? Vamos a romper también esta Y para mi La más importante de romper A ver que nos ha dado Una monedas Son estas de aquí Para tener acceso Más directo En las En el puente La verdad Entre el puente Y la Entre las dos zonas De la playa Arena Mira que rápido En un momento Hemos conseguido arena O sea que tenemos arena Para aburrir La verdad Es que me gustaría Que cuando lutearas Y esto no lo puedo coger Porque ya estaba ahí Yo creo ¿Vale? Y ya podemos pasar De un lado a otro Y así es como se rompen Las rocas De color azul De la playa De Dreamlight ¿Vale? Así que Es un proceso Un poquito Largo Pero es muy entretenido Y muy divertido La verdad Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Y hayáis aprendido Cómo quitar esas rocas Y ahora ya veréis Con todo ese material Que tenemos La de cosas Que podemos fabricar Y hacer Así que Si necesitáis Más tutoriales Dejádmelo en los comentarios Que lo intentaremos hacer Déjame un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido Interesante Dejame un buen like